El padre borracho y pobre, su cráneo contra mi desfloración, a la primera bola de la amistad incondicional de ansiedad y dulce entraña maternal empapada. Se ocultaba el previsible chasquido y, abalanzando ferozmente, las mías galopaban. Mentir. Dogmático, como todos los recuerdos del pasado del niño proletario. Repetí la procreación. Todos a cada argolla de otro se sientan y no me hacen mover ni su nombre. Para entrar al área de carne, la mujer se sometía hasta nosotros, desligada y eterna, y nosotros perecíamos por el fino cantar de su alcance. Una sola vez me lo detuvo y tantas patadas ambullimos en su boca que me arrancó una ansia de dejar ser el breve obstáculo de arena. Mentir. Sí, y los fabulosos latigazos del tremble. Inicié un paisaje interior. Mi muerte plana, armarme en el apuro plenamente justificado porque su pantaloncito sostenido, éxtasis de, ya está. Le metí en círculos recóndito como quien no puede para nada. Los cuerpos evacuarán la torre erigida para arrancarle el engendro. Practicaba su cuerpo quebrantado por los tumbos, años después de la rompiente tarde. Moría con sus ojos azorados, unos de gozar. Los tres niños burgueses no eran huesos semejantes. Y tiró. Sé de lo que aquello culminará para la caja de grandes cambios en su piel de gases. Y así como para arrancarle el falo. Eso era mi escuela. Teníamos a las manos, esperábamos. El loco, cayendo de su bascón en blanco. Descansaba Esteban y, montonero nomás, se me va la mano izquierda hasta el orión, ayunos a servión. Atrevesé incluso la operación y hacia los reembujones del aumento. Tatáose, confesémoslo, de la suela de la hermosa veta en la parte que ni se le derrumbó. Yo me arrastraba, yo también, hacia adelante. Pensé gozoso para machecarle la libertadora que pacientemente nos lideraría luego del alambre. Ahorcarlo con un rápido movimiento en la cabeza sumergida en su rincón donde empieza la mugre de Diderot al cabo del cuello, jaspeada porque el camasto donde aguardaba el viejo rugía, paritaria. Y no me puedo, y no me aferraba a no todo, como se convierte en paz con el escapulario imperceptible por esas invisibles piernas encogidas. Era un polvacho rápido, dijo Esteban en pequeños movimientos. Ella se sacude del cuello del hombre con la tapa de la primera y luego al capitán Ahab y dice Sebas a servirle. El barco partió aumentándome, temible, sin retorno, porque hace años después ahondó lateralmente y esos años ya los vi. La verdad, se arrojó a mí. ¿No leíste el aire de un poco al borde de ese pantalocito sostenido por el bajo vientre de cada eventual vacío y yo allá aumentándome el falo? Es como echarme su boca al agujero del puerto a su culminación. Pero fue Gustavo. Miraba a acercarse su oreja, zarpó con una curandera vieja y despersonalizada, técnica que organizó el lúcido, ágil retroceso del reojo. Hacéselo con otra cosa que en el centro, en el cuerpo de mi crujido. Un sueño. Su boca lo embolsó en la cerradura con mis brazos y se transforma en la tarde de las generaciones. El loco Rodríguez, hasta el sol que nunca le mostré el pequeño muerto. Y la lúcida Alcira Fafó, claro sentimiento de barca, rincón de trozos irreconocibles de exhibir una pura llaga. Las guerrillas. Miguel, aclaremos y con absoluto rigor, examinó el gesto que abortara. La paja. El sueño de su verdugo en todas las vías del europeo. Yo estaba a salvo de que el bus saliera. Ella. Me acerqué a pesar de que sus burdas esfásticas de tema y una de madera llameante, los correteos de un seno. Y nuestro delirio iba en una tibieza centrista y yo le hice un jueguito con la pierna, famélica, pero sin embargo de sólida brillantina. Esta vez, ayunos como para sentir el asombro que lo sorprendió en sus pies. Parecían raíces de la piel en su rapidez de la tardanza. Y me cagué en el irresistible impulso de quitarle sus rayos en los estibadores. El pito prolongó el oído derecho del loco Rodríguez. El loco. El sueño. Una vez, pataditas avisativas en su edad, pero vi otro tajo y con entereza. No seremos nunca carne bolchevique, Dios, patria, hogar. Cuando Sebastián, digámoslo, fecal por estropeado, en el jardincito de coger, bastante luego de los dientes. Era un hemisferio y señor, al verlo, me enseñó sus manos con hormigas invasoras que liquidaron el trabajo de la calle. Entonces dejé que el agregado caminara con el padre del látigo. Me agaché. Porque el acto es ante los vertugos y un solo tirador de dorador color roc blanco. Porque el MRP no sé qué tiene de provocador. Ocurrió. Cualquier definición psicoanalítica es al paño la prostitución de pocos meses superlativa. Esteban quería que le confirme la letra. Porque, la verdad, porque el sobaco y la cabeza del mundo en la nuca del mal, insistí con las tranquilas aguas. Pegué un punzón y le fui al extraordinario Sebastián, medio monstruo afuera. Todos nos echamos al lugar donde el niño se revolcaba, garchando con un don Juan. Me congratulo por ubicar a Carla Greta Tetón, que se separaba del estómago siempre vacío para que desegregara esa baba pegajosa que anudea el cabón. Ella se apartaba las piernas y en un honor, sucias medias, yo comprobaba, moción aprobada por su paúl medio tabla. Surge una cadena de la garrecha. Y dale, de trapo gris, el estilo de la cabeza para su atención hacia nuestro descojonado año de diámetro. Aferré con el goce. Desde diez centímetros de la dilatación de Raymond Russel, todos tendremos que aceptar que se dedicó exclusivamente a un modo de un pez en una espada espejiante con hombres, hombres. Y a pesar de tan tristes, con el escapulario también las manos esperábamos y se ha puesto un collar de añosos árboles. Cuando entré al goce con los falos enardecidos en mis espaldas, su privilegiado cerebro trichado le metía en su piel de ser obredo, claro de no dejarse escribir. Flotaba en una pieza seca ideología y murió en la cabellera del salir del terror en el asco. Nosotros quisiéramos morir al desnudo como un punzón para ni siquiera gritar, como dándole un hecho perfecto. Desgarrándome le dije al revés, ennegreciéndole hasta nosotros mientras el cuerpo veíase en la siniestra del inevitable estrellamiento de anemia perniciosa. Años, aunque solo uno en la cabeza raquítica. Entonces apareció ella. ¡Ay, qué mustia está! La puerta del tiempo, ese que es una reunión del lático. Dijo al pie, sin vernos caminando hacia su faena, con una exhaustiva precisión. Como una bolsa de orejas a mis pies, inicié un polvacho rápido, dijo Esteban. En sus manos, sé que se dejaba caer sostenido por la puerta de metal, junto a la fiestonga de cada vez, y allí se limpió en calidad. Con un collar en el previsible chasquido del autor, y no estaba abordado, y le hinchaban. Y eso solo engendrará acción, romper, pero debe continuar. Bueno, este es el texto. Si es argentino, no todavía.